Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que se esta noche Bebé me trae la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula Motopool de gasolíga, pistas, top y macea Con la UIT me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche se alarga, bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa' el chino, pa' el vacilón Baby, yo era real, las otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey man, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con un combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz Que no sé Dame agua Que tengo sed Hoy quiero invertir Lo que me haces Pero todas las sustancias Son más de las tres Dime Qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido Desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma Cómo te saco de aquí Si llevo en la disco Y pienso en ti Lo que hicimos Lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo Pero pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No lo quiero repetir Pa' la pijalla Pero nunca persistí Va a ser mi último día Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parten, no Antes de que salí el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seré moto Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Y con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay calla los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con esa sol tan linda Y con eso yo también Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco Tú estás loquita Pero baby Como tú No hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa Y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Yo no miro errores Vamos a bailar Doscientas canciones Nadie me pone Nadie me pone como tú Me ponen Yo le hablo a Dios Y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta más de aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Tende el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada más veremos todos Estoy acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Puedo vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que con eso yo también Puedo vuelto a nacer En la guagua se quedó el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle Yo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, 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 tú no eres bebesita Tú eres bebesota Friquita, friquita Friquita una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando esté en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me es un bebe Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que ese no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me dijiste Levite Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hanteando A ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre les digo lo mismo Quieres chingar Pero no quieres la piso Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!